Buenas tardes a todos, nos sentimos muy contentos de poder estar aquí el día de hoy presentando a Víctor. Yo creo que desde que acabó la temporada pasada, tanto Luis como el equipo de operaciones y yo hemos estado unidos desde diciembre, desde como a la semana de que el último juego nos empezamos a unir e hicimos un plan de trabajo y empezamos a trabajar realmente desde diciembre y algo que no habíamos hecho nunca anteriormente, pero por el compromiso que teníamos de que teníamos que, de las cosas que tenemos que lograr en la temporada que viene, sentíamos que teníamos que empezar a trabajar desde temprano y desde muy temprano. Y veníamos trabajando y entre las cosas, además de todo lo que ustedes han visto por el tema de la agencia libre, además de temas como los refuerzos y demás que ya se logran más adelante. Una de las cosas que tenían escogido y que yo creo que se ha perdido en los últimos años es que desde que nosotros entramos, desde hace ya 14 años, había un núcleo de coaches. Siempre teníamos un grupo de coaches, entrenadores y demás que fueron creciendo dentro de la organización. Tal fue el caso de Luis, tal fue el caso de Aldo, tal fue el caso de Leger, que fueron gente de la organización que fueron creciendo hasta llegar a ser managers. En los últimos años hemos tenido, digamos, una puerta que abre y cierra con managers que no han sido muy consistentes y son managers que han sido contraídos de diferentes áreas y demás. Y pues sentíamos de que parte de lo que nosotros teníamos que recuperar en esa área era nosotros realmente tener un cuerpo técnico que realmente fue un cuerpo técnico de nosotros, que fue un cuerpo técnico que creciera con nosotros y que fue un cuerpo técnico que todos los años no se cambiara. Y realmente ahí se empezó el trabajo de buscar diferentes alternativas. Todo el mundo tiene su opinión de que es lo que es un buen manager. El dominicano es mejor, cada dominicano es el mejor manager. Siempre tiene opinión, siempre dice, siempre tiene lo que sea. Pero hay cosas del liderazgo de un manager que el fanático no ve. Y eso es, digamos, la armonía que se mantiene en el clubhouse. El respeto de los peloteros hacia esa persona. La entrega de los peloteros hacia esa persona. Esos son detalles que van más allá de si debió de sacar el pitcher, si debió de robarse la base, si debió de tocar y demás. Y son cosas fundamentales que un manager, pero no solo el manager, el equipo técnico tiene que tener. Y eso era una de las cosas que teníamos antes cuando teníamos gente que duraron 5, 7, 8, 10 años del equipo. Que cargaban con ellos un respeto y una mística que por el mismo éxito que han tenido ellos, porque obviamente todos tienen ya trabajo en otras áreas, pues eso se ha venido perdiendo. Entonces, lo que hemos querido ahora, y por eso cuando entre los candidatos y demás, ha visto que tuve el placer de reencontrarme con él, porque el año que él estuvo con nosotros, estábamos en la pandemia, yo creo que entre la macarilla y que vos me tenía a todo el mundo atracado en un hotel, yo no creo que pudimos compartir mucho. Pero de encontrarme con él en Arizona, ahora que fui, y lo que menos tenía yo en mente era que íbamos a estar aquí hoy, pero conversamos muchísimo. Y yo soy fiel creyente en lo que es la juventud. Viejos somos Fernando y yo, yo creo que de ahí para abajo todo el mundo tiene que ser más joven que nosotros. y esa juventud, ese dinamismo, ese hambre, ese deseo y demás, pues yo creo que lo hemos logrado con Víctor. Y no voy a hablar más para que el Luis hable y diga lo que él siente de Víctor. Pero yo me siento muy contento, creo que es el paso que estamos dando hoy, por eso estoy aquí yo y Fernando presentando a Víctor. Yo creo que esta es la nueva etapa de lo que será, digamos, el escogido. Es una nueva etapa joven, es una nueva etapa con un equipo técnico reformulado. Sabrán, ustedes sabrán más adelante quiénes serán las demás gente. No empiecen a llamarme a afrontar, sino que sube en tiempo el tiempo. Lo más importante es que el capatata quilla. Tenemos un equipo de operación también joven, activo, que a lo mejor no es tan joven, pero por algún lado tiene que salir la experiencia. O sea que nosotros nos sentimos muy confiados a que estamos empezando una nueva etapa, donde podremos, digamos, retomar nuestra posición como el mejor equipo del gobierno dominicano. Gracias y Víctor, mi querido. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.